Alabado seas Padre Eterno, Dios Santo fuerte y vivo, no hay nadie como tú y nada se compara a las obras que tú has creado. Todos los pueblos vienen a adorarte y rinden gloria a tu nombre, porque tú eres el Dios Santo vivo, veraz y bondadoso. Etapa La Misericordia del Padre en los Santos Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización Oración antes de cada meditación Oración de San Juan Pablo II En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas Padre, que en tu infinito amor nos has dado a tu Hijo Unigénito, hecho carne por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen María, y nacido en Belén hace más de dos mil años. Él se hizo nuestro compañero de viaje y dio nuevo significado a la historia, que es un camino recorrido juntos en las penas y los sufrimientos. En la fidelidad y el amor Hacia los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales tú, vencida la muerte, serás todo en todos. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, que por tu gracia, Padre, sea un tiempo de conversión profunda y de gozoso retorno a ti. Que sea un tiempo de reconciliación entre los hombres y de nueva concordia entre las naciones. Un tiempo en que las espadas se cambien por arados y al ruido de las armas le sigan los cantos de la paz. Concédenos, Padre, poder vivir dóciles a la voz del Espíritu, fieles en el seguimiento de Cristo, asidos en la escucha de la palabra y en el acercarnos a las fuentes de la gracia. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, sostén, Padre, con la fuerza del Espíritu, los esfuerzos de la Iglesia en la nueva evangelización y guía nuestros pasos por los caminos del mundo para anunciar a Cristo con la propia vida, orientando nuestra peregrinación terrena hacia la ciudad de la luz. Que los discípulos de Jesús brillen por su amor hacia los pobres y oprimidos. Que sean solidarios con los necesitados y generosos en las obras de misericordia. Que sean indulgentes con los hermanos para alcanzar de ti, ellos mismos, indulgencia y perdón. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios. Amén. Día 27 Capítulo XIV Una hija misericordiosa Beata Laura Vicuña Hay una particular misericordia que sólo los pequeños santos pueden ejercitar con los adultos. La misericordia hacia sus mismos padres. La pequeña Laura Vicuña Santa a los 12 años es una preciosa demostración de ello. Había nacido en Santiago de Chile, pero la familia, perseguida políticamente, se había visto obligada a huir a los confines con Argentina. A la muerte prematura del padre, la madre quedó falta de todo apoyo en una tierra hostil y terminó por confiarse a un rico terrateniente. Don Manuel Mora, famoso por ser violento y pendenciero, amante del juego, orgulloso de exhibir ante los amigos caballos y mujeres, lo llamaban el gaucho malo, que trataba a sus vaqueros y mujeres como sus esclavos. Había echado de casa a la última amante, después de haberla marcado a fuego, con el hierro candente que usaba para los animales. Así todos sabrán que eres mía. Le había gritado detrás y se había encaprichado de doña Mercedes, todavía joven y ciertamente más distinguida, que las mujeres con las que solía tratar. Le ofreció, por tanto, hospitalidad en su estancia 14 y la desventurada aceptó. En parte para garantizar alojamiento y educación a las niñas, en parte subyugada por la fascinación perversa del aventurero. Se interesó por meter a las dos niñas, aún demasiado pequeñas, en el colegio de las Salesianas, y don Manuel se dispuso con gusto a pagar los 30 pesos anuales, una cifra que no le preocupaba en absoluto, dado que con frecuencia la dejaba también en las mesas de juego. Con tal de retener a la mujer, en el colegio, Laura crecía buena y estudiosa, mostrando tener un carácter fuerte y dulce. Sabía callar cuando era necesario y sabía obedecer de buena gana, ser disponible y generosa con las compañeras, del mismo modo que le era fácil perdonar, particularmente doloroso, sin embargo, fue su crecimiento interior que le llevó a comprender la situación de su pobre madre. Un día, en el que las hermanas hablaban a las niñas de la belleza del matrimonio cristiano, a Laura se le abrieron los ojos de la mente y del corazón, comprendió la ruina en la que se había precipitado su madre. Laurita Perdiéndose a sí misma en el intento de asegurar el bienestar terreno de sus hijas, el dolor fue tal que la niña se desmayó en clase. Había comprendido de golpe de dónde venía el dinero que la mantenía, de quién eran los numerosos regalos que la madre llevaba, sobre todo perfumes y objetos de toilette, que Laura siempre distribuía entre las compañeras, y la elegancia que la madre siempre exhibía cuando llegaba al colegio en mantilla de seda. En las primeras vacaciones estivales, que en Argentina comenzaban el primero de enero, Laura tuvo que volver a la hacienda y la comprensión se volvió todavía más angustiosa. Sintió la extrañeza de aquella grande y rica mansión que le daba miedo. Entendió por qué allí la oración no era bien vista y la madre recomendaba a las niñas no dejarse ver por Mora rezando. Entendió lo que quería decir don Manuel cuando gritaba que no quería pequeñas santurronas en su casa. Comprendió también por qué la madre ya no quería rezar con sus niñas, como si tuviese vergüenza de haberse convertido en la amante de un aventurero. Cuando Laura pudo finalmente volver a su paraíso, el pobre colegio, las hermanas se dieron cuenta de que la pequeña tenía dentro una pena que nada ni nadie era capaz de sanar, pero tenía también un objetivo que conseguir, hacia el que encaminar toda su infantil esperanza. Y era una esperanza tan intensa que las hermanas le concedieron anticipar el día de la primera comunión, si bien tenía solo diez años. Contaron más tarde, cuando la niña supo la bella noticia que había deseado tanto, una sombra le oscureció el rostro y lloró. ¿Lloras Laura? Preguntó afectuosamente la directora. No estás contenta. Oh, sí, estoy contenta. Balbuceó la chiquilla, enjugándose los lagrimones que le surcaban las mejillas. Pero pienso en mamá. Pobre mamá. Se había dado cuenta que, hacía tiempo, que doña Mercedes ya no se acercaba a los sacramentos y preveía el ulterior desgarro que se produciría aquel gran día, cuando ella no podría comulgar junto a su niña. Por eso la pequeña encontró a Jesús por primera vez, mientras la madre se apartaba, sufriendo con la cabeza gacha, con una extraña intensidad en los ojos y en el corazón. Desde aquel día, de simple alumna buena y dócil, Laura se convirtió en una niña en búsqueda de la santidad. Parecía intuir que estaba yendo al encuentro de las pruebas más decisivas. Sobre el final de 1901, llegaron las terribles vacaciones que, según la costumbre, ella debía pasar en familia. La situación de doña Mercedes se había hecho todavía más penosa. No solo don Manuel no tenía ninguna intención de desposarla y muchas veces la maltrataba para recordarle que no era más que una sierva. Sino que ya alguno decía que pagaba la renta del colegio de sus hijas para prepararse una nueva y más joven amante. Laura había crecido y se había hecho bella. Si bien no había cumplido todavía los 11 años y el patrón tenía prisa, comenzó a buscar cualquier pretexto para quedarse solo con la muchacha. Cuando llegó el tiempo de la gran fiesta, con ocasión de la esquila del rebaño y del errado del ganado, don Manuel quiso bailar con Laura, contando con el candor de la chiquilla y con sus propias artes de seductor, recibió un rechazo que se repitió más veces en la velada. Irritado, Mora exigió a doña Mercedes que obligase a la hija a consentir. No obteniendo nada, ordenó que atasen a la madre al palo donde habitualmente sujetaba a su yegua y la azotó. Para Laura fue una punzada en el corazón ver hasta qué punto era esclava su madre. Más tarde sintió también ella cómo la aferraban y la echaban fuera de casa al frío gélido de la noche andina. Y así pasó la noche, refugiándose en la caseta del perro, con el alma llena de horror, vuelta al colegio como pobre porque el patrón se negaba ahora a pagar la renta. Laura se decidió a donar literalmente la vida, con esa lógica tan convincente que solo los niños a veces poseen, por lo cual solo Dios puede entenderla. Sucedió en abril de 1902, un par de meses después de la terrible noche que hemos relatado. En la iglesia, el sacerdote leía la parábola del buen pastor y Laura había escuchado con atención las palabras de Jesús. El buen pastor da la vida por sus ovejas. No pensó ciertamente que era ella el pastor misericordioso, o que la madre fuese la oveja perdida, pero su conclusión lógica fue igualmente inexorable. Le tocaba a ella dar la vida por la madre. Corrió donde el confesor a pedir permiso para ofrecer por ella al sagrado corazón su vida. Obteniéndolo se echó a los pies del sagrario e hizo su ofrecimiento. Continuó luego viviendo en paz, pero atenta a ofrecer a Jesús y a María toda la ternura de que era capaz. Tanto cariñosa atención por las colegialas más pequeñas a las que asistía para mantenerse, y tanta obediencia a las maestras con mucha humildad hacia todos. Oración después de cada meditación Oración de San Juan Pablo II Concede, Padre, que los discípulos de tu Hijo, purificada la memoria y reconocidas las propias culpas, sean una sola cosa para que el mundo crea. Se extienda el diálogo entre los seguidores de las grandes religiones y todos los hombres descubran la alegría de ser hijos tuyos. A la voz suplicante de María, Madre de todos los hombres, se unan las voces orantes de los apóstoles y de los mártires cristianos, de los justos de todos los pueblos y de todos los tiempos, para que el Año Santo sea para cada uno y para la Iglesia causa de renovada esperanza y de gozo en el Espíritu. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, a ti, Padre Omnipotente, origen del cosmos y del hombre, por Cristo, el que vive, Señor del tiempo y de la historia en el Espíritu que santifica el universo, alabanza, honor y gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.